¿Dónde se encuentra el problema donde las personas más se equivocan en la parte del loop infinito y el bloqueo creativo? Y es intentar ser creativo desde un inicio sin tener las técnicas adecuadas. Dividir la área creativa del proceso de calidad. En otras palabras, es así. Cuando tú haces tu música, por lo menos en el método de Delicious, nosotros te enseñamos a trabajar el proceso creativo en conjunto con la calidad de una forma que no se golpee uno con el otro. ¿Qué significa eso? Voy a tener mi idea. Ah, quiero hacer esa línea de bajo. Voy a hacerla y voy a utilizar todos los procesos que yo ya sé utilizar en mi método, en mis técnicas. Compresión, ecualización, saturación, sidechain, etc. Y no voy a tener que pensar dos veces en cuál perilla voy a tener que mover para que haga lo que yo quiero. En cuanto a alguien que no tiene las técnicas y la sabiduría, la información sobre cómo funciona el proceso de creación. Imagínate, quieres hacer el baseline, pero cuando entras a la parte de la compresión no sabes qué hacer y comienzas a mover todas las perillas. Y suena fuerte y para ti no sabes si está correcto, pero suena cool, pero te pierdes dos horas en ese compresor. Y cuando ves, ya pasó diez minutos en el mismo elemento y tu idea se te fue. Entonces, es como un cirujano. El cirujano no tiene que pensar dos veces dónde es que va a pasar el bisturí. MIND CONTROL